Yo le enviarles un abrazo grande en su día y quiero invitarlos a que seamos vendedores de sueños. Nuestro rol es muy importante en nuestras instituciones porque somos quienes empoderamos a nuestros estudiantes y les posicionamos a ellos para que sean agentes de cambio, propositivos y activos. Un abrazo fuerte. Recordemos que somos un agente importantísimo en la salud mental de toda nuestra comunidad educativa, pero no olvidemos de cuidar de nosotros mismos. El orientador escolar es como un oasis en el desierto, donde las personas luego un largo recorrido llegan a encontrar un remanso de paz y un aliaciente para continuar su camino. Nuestra institución educativa Navitielo está comprometido con la paz y también formando hombres y mujeres para el bien. Desde la Red Norte Santa Verena por una Escuela Sin Violencia, estamos impulsando la construcción e implementación del Observatorio de Paz Escolar, una herramienta fundamental para tener la data y poder tomar decisiones responsables y formar seres humanos fuertes. Desde los Orientadores Soacha enviamos un saludo a todos nuestros colegas en el país en el Día del Orientador Escolar. Seguimos trabajando y exigiendo condiciones dignas para nuestra labor. Este debe ser un día para reconocer la importancia de nuestro trabajo en la formación de una sociedad más equitativa y justa. ¡Feliz Día! ¡Feliz Día del Orientador! Colombia, potencia de la vida.